Ahorita le doy, cabrón. Empieza el fucker, cabrones, así que guarden silencio que eso también se va a poner muy bueno. Y esto es Golden Bar, gracias al ausente bar. Hablas inglés, güero. También los pericos. Tú no puedes ser de la onda si la única onda que tienes en la mente es quererle pecar esta tarde al favorito. Podrías usar diferentes disfraces, diferentes facetas para querer pasar desapercibido, pero entiende que tú jamás podrás ser alguno de nosotros, puto, pues. Sigues oliendo a chorizo. Hey, parce, parece que perecerás, espera, sin desesperarte. Mi parte te va a partir, aparte de que te apartes poco, pues saltaste por ahí en la primera parte, me gustaría perder el parque y estás parado en el paridón. ¿Para qué crees, puto, peracito, que sirve la pericia? Pues primeramente veo a su amor y llevarte más que peces cuando se hacen el patio. A la par de los parmas que rapean más padres, tú rompiendo puntos estratégicos, pues caeré en parasistemas. Pienso que es lo de hoy, porque digo primeramente que la pegabas, pero la pela se va a partícipe de tu muerte, pero ya se no quedará ni partícula de frenaje cuando vuelte tu pendeja. Caperece mi parte, no. What the fuck? ¿Qué, pues? Pensé que era Pablo Magno por el parecido, pero en él me dijeron que era Pedro porque pica piedra. ¿Pasa qué? Eres una primicia, primo, pues eres la primera puta que me chingo en esta liga cinco estrellas. No mercy, pa, el elógan es propio, traía el pilo aquí dentro del pato. Venía dispuesto a cortar esta melena y resulta que tienes menos lana que el porre, puto. Y yo ya no sé cuál de los dos me da más pena. Hoy. Hoy. Hoy ven a tronarte. La chompa y el lime. Mis barras sí tienen cuatro años sentadas aquí y todavía no se si rigen. Es por eso que muchos de los que están hoy aquí presentes se preguntaron si te iba a volar. No mames, pues sí, men. A este miembro le grita hace split y enseguida te baña el completo de... Sí, men. No hay parámetro de comparación, cómplice, siéntate sincero. Es una línea colombiana contra una línea del metro. Malo como la carne por cine, yo de por si soy del bueno y me pido soy caro quintero. Has soñado tanto con un ser de la luz en el camino, puto. Y no resultaste más que la linternita verde al final del pasillo. Te llamaré Ryan Reynolds. Sí. Sé muy bien que soy un desconocido, pero tengo prosperidad en el futuro con la ciudad de Bacú. Tú, jamás podrás ser un vacún y yo, pues ambos sabemos que ser listo jamás fue tu mejor virtud. Es un hola entre comillas porque aunque se supiera el bus, el patán este jamás fue el school. El anterior nombró a Marco Messi cuando le pregunté si sabía quién era Nietzsche. ¡Bendijo salud! ¡Bendijo salud! Ya tienen, morro. Esto van a ser parras tras parras y no traes paraguas. Ven a cojarte esta lluvia. Porque tus parras no son ni de rap ni de cross. Si fácil son las gordas del Zumba. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Pues entonces brinca. No creo que aguantes la rumba. Eres el único blanco por fuera queriendo tener un negro por dentro, perra. ¿Y dónde están las rubias? Hey, bro. ¿Pro? Protesto. Pues siento que hace un pro, no sé si te pueda llamar hermano. Vino por un pir, pero para mí que a este perro de guerra de tanta verdura lo hicieron vegano. Aunque olvídalo. Ya que contigo no estaba dispuesta ni a diría si argumentos tuviéramos un intercambio, es ilógico. Como darle 100 pesos a un ciego de limón y luego para darle enfrente, extenderle la mano y pedirle cambio. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a pedir respeto en mi ciudad, siendo tú del resto tirándonos G? Es por eso que vine, hoy es por eso que vine para meterse en cintura, güey, como Donato Borrano y Castro Gay. ¿Reto para mí? ¿Reto para ti? Para mí fue como Navidad, Axel. De veras, gracias, güey. Es la primera vez que me trae una gringa pocachichista a domicilio para que la arrepienta en su primer spring play. ¡Oh! 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 Escucha. Te voy a poner la nueve en el examen, porque dudo que de este examen puedas salir exento. Ya es la una veinticinco horas de salir. Te veo mañana en el almuerzo. Procura no traer las mismas barras de siempre que se me va a revolver el estómago en serio. Vete ya, Valentín, antes de que te suene la campana y no te dejen salir al recreo. Vine, me sacó la Magnum, pero era de Holanda. Mi flow es una vereta sin seguro. No se manufactura en Italia. Tiene los dados, me gustan los números impares. El 3, el 5, el 7, el simple. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hallé en el test este escuicle? Si tenía 45 empleados, pero hubo una recortada de personal y me quedo con 30 y dos cubículos. ¿Cuántas personas caben en uno? Y mira, el imbécil me contestó así, 47. Y la respuesta, pues era 15. No, 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 no. Checa, te voy a poner la nueve en el papel, porque dudo que de este examen puedas salir exento. Ups, una, veinticinco. Hora de salir, te veo mañana en el almuerzo. Te procura no traer las mismas barras de siempre que se me va a revolver el estómago en serio. Entonces ya, Valentín, antes de que te suelen acá, ¡pam, pam, pam! Y te deje 38, o yo hasta en el cuerpo. ¡Tino! ¡Tino! Y me sacó la Magnum, pero era de hielo, de la Holanda. Mi flow es una vereta sin seguro. No se manufactura en Italia. Tiro los dados, me gustan los números impares. El 3, el 5, el 7, el 3, 57. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hallé en el test este escuicle? Si tenía 45, pero hubo una recortada de personal y me quedo con 32 cubículos. ¿Cuántas personas caben en uno? Divide. El imbécil me contestó acá. ¡47! Y la R era 15. Y la R era 15. Y la R era 15. Solo Corona, se dé sumando llegando a suez. En alguna palabra, para formar, oye Manz, no me los vayas a dormir. De regreso para el next round. Manz, round one. Déjate acá de carnal. Neta, Gumbars, puto. Esto es un guay escudo, no los que corren. Se nota que tu round one en verga cuando gritan el nombre de Gorre. No se entiende nada No se entiende nada No se entiende nada Me gusta jugar Es el faker con Dan Lanz No hay guía que no lleve Pero vengas preparado Para rapear como se debe Porque según yo Tú y yo somos el futuro de esta escena local Con punchlines duros Que cualquiera en sí puede noquear Y eso es porque para mí En mi opinión Puedes ser el mejor de tus bros Pero no confundas Porque mientras yo exista Tú serás número dos Dame las patas o dame las nalgas Te voy a chingar de todas formas Chega Hoy le toca jugar el perro más barras Que un convicto No se cuantas batallas Has tenido antes Pero hoy Se te acaba el invicto Es la segunda ocasión Que yo me paro aquí enfrente A una pasada la primera Y ya quería la siguiente Si no me crees Preguntale a tu gente Que ya había varios raperos Afilando los dientes Pero antes de seguir Diagnostiqué esta enfermedad Estoy jugándole al médico Es un pedo muy mental En el hip hop de mi México Piensan que ser calle Es ser real Y eso es en serio Patético Que no ser real Que chingados soy Un holograma virtual Ser real Significa ser auténtico ¿Quieren algo real? A la verga Su rap insulso Yo escribo con el corazón Si tomas la pluma Con la que escribo Puedes sentir mi pulso Una batalla contra mí No la va a sobrevivir Él rapea sobre rapear Yo rapeo sobrevivir Confunden calle con rap No sé qué pasa en su cabeza Confunden ropa con rap No sé qué pasa en su cabeza Creen que no tengo habilidad Que este güero es un fresa No confundas Eso es verdad Yo nunca fui callejero Mas no soy ninguna perra Yo respeto a quien respeta Y al que no pues le doy guerra Bitch Yo Y lo que Lo que vaya a pasar Todo depende de ti Podemos dejarlo en rap O podemos tener pick Y lo voy a decir Aunque no haga falta En mi equipo Adictos al Gonchi Aquí todos les saltan Yo Aquí todos les saltan Aquí te gangsta Me dicen Kingpin ¿Quién chingados dijo a tu equipo? Que es el Dream Team Eso es una fantasía Como la historia sin fin Voy a acabar con tu especie Alguien que le llame Greenpeace Rest in peace Que tú me venzas No va a ser fácil Descendencia vikinga Y mi línea sanguínea Yo Yo vivo pa' morir Yo muero por mi honor Tú vas a morir en mis líneas Trago el Bad Visit Para la buena suerte Trago el Bad Lul Es el mapa Para el día de mi muerte Ugi y Mooney Me llevan a la presencia De Odin El día de mi muerte ¿Tú qué pensabas? Que no odia nada Que no traía barras Que iba a decir pendejadas O ya sé Ya sé Esperabas un wordplay Algo de reggaeton Algo como ¿Recuerdan a Maluma? Pues este es Bad Bunny ¿Por qué? Porque esta es peor Esta es peor pa' ti No sé lo que piensas Pero tú y yo No somos ni compas Ni amigos Se acabó la otra batalla Corrí a su casa Y me agregó Y me dijo Quiero grabar contigo Pero Después de esta batalla Yo no sé lo que salga Lo único que voy a grabar Es mi mano en tus nalgas No me los vayas a dormir Que regreso pa'l mix De este lado Mars De este lado sabemos montar el boom Sabemos pegarle al vape Son méritos propios No confiamos en la suerte Pero sí tenemos un talent Smile Los de tu cuadra No cobran Solo los de money De drogas man Se les olvida Que lo nuestro Es el next level Aquí está el crony Que nunca podrán fumar Estoy bien Saif de la mente Nunca me importó Resgarme Solo tomo la pluma Yo le tomo la pluma Papiro Me estrella en el pit Soy un kamikaze Te tomaron una pit Mister Van a saber Quien fue mi segunda Víctima Holmes Tu vaina parece tabla Yo me aventé Más de un flip Con ella Por fin Su colocara El party Voy Voy A cometer un Voy A cometer un crimen No podrás volver a ver el sol Uso mis puños Están bien pesados Soy ponce De león ¿Quieres bambú? Pata Que porque eres bien marco Y estás muy loco Pues yo te tengo el remedio Puto saliendo de aquí Directo te mando Palsane Adorio Cada que escupo triples Mata believers Como a este princeso Tengo un cohete Le dicen el sol Me traques en la cara Por meco Mejor no te postres Ni pisces Ni pases por mi zona Mejor no te postres Ni pisces Ni pases por mi zona Maldito mayate Que yo soy Tender Keep clean the hood Sigla Esto es un KCH Hasta el flow más básico De cualquiera de los que riman conmigo Suena mejor que la mierda Que le escribes a tu ex Cuando estás desquedeprimido Yoko No oscabatos como tú Resumen ser el vivo Por su estilo al que llaman Fresco Pero con cualquier verso Que sueltes estrella Su chompe de estrella Escuchamos el eco Eres como Samma Hayek en Beverly No fuera nada Si no supieras putear Hablando tu distingles Saliste en sangre por sangre Y no eres mi clopeco Un güero sin pico aliso Su nombre es Miguel Esta tarde eres mi flanco AP Negro PGA Y te ves igual Y en la mesa te pongo Derecho acostado Parado revés Oye Blanco Negro Parado Igual Derecho Revés Tienes la 8 En la de billar Podrás durar un rato de pie Pero al final Todos saben Que te la voy a meter Pero relax Pero relax No tendrás un nene mío Aquí traigo un 5 En my good Tú no ganas ni con santería Puñetas Ricky rich al aire Tú Si solo traes uno de a 100 Algunas cuantas monedas Tú Búscame en Juárez Porque no estamos en Washington Como Denzel Solo con gritos Actuación ganas Te metiste al edificio del pop Ahora eres un hombre Llamas ¿Quieres vencerme tú? Lamento decirte Que vas a terminar Más raspado que tus rodillas Este puto Si debería ser un mal viajero No haya salido Ni a chihuas 16 parras O menos Por las que me tiro Sé que harás lo mínimo Siempre estoy ganando Tonto Y esto no es el Mini Mini Mínimo Siempre estoy ganando Tonto Y esto no es el Mini Mini Mínimo Tu fluidez Una taberna Pequeña Asquerosa Manoliente Eres el Mínimo Todas te ubican Por el culo Y no eres People Kardashian Más dinero Es la Mini Clube Lo invité a grabar Un tema Lo invité a grabar Un tema Dijo Arre Tú quédate al canton Ya que tengo Todo el show Mi sorpresa Es que al llegar Había party Fue remodel Modo sexting Hablando de Dark Blood Jokes Era el infante Y todas sus vecinas Netas Y se me nublé La visión Porque de tanta Ho 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 Que había Me sentía Santa Claus ¡Oh! 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 Aunque veas la verdad que me vales Escribí mi rams ayer Pero de todos modos me la pelas Porque yo si escupo fire Chega Yo no soy bueno para el free La neta son pocas mis improvisaciones Dices que traigo raspadas las rodillas Pero yo no traigo rotos los putos pantalones ¡Oh! Yo Su nombre es el Fucker ¿Saben que rima con Fucker? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wack Rapper! ¡Yo! ¡Ah sí, güey! Porque ese es Fucker, güey O sea, Fucker Es el peor nombre del rap Fucker ¿Cómo se llama tu jefa, güey? ¿Matterfucker? ¡No! 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 No creo que nadie se me haya ocurrido el software David ¡No! 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 ¿Te sientes muy macho, Hugo Sánchez? Es Atupín, le falta Clem, Buterol, no tiene testosterona No vas a la verga del juego pa' siempre, eres Salvador Carmona No van a se excluir Bueno, los que jugamos hoy entendemos Nice No me es que ustedes me gustan el fútbol, ellos lo entienden Yes Ok, ok Yo no soy una futura estrella perseguida por los paparazzi Pero soy Cinedine Zidane y ahí traigo el cabezazo materazzi Parse, nigga Parse Yo Parse 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 4x4, ¿saben por qué? porque querían que la llenara de bendiciones ¿a qué veniste? ¿a qué veniste, Alvarito? ¿a qué veniste? ¿un viaje de negocios o por placer? vaya, disculpa, bueno, la pregunta fue una redundancia porque claro que lo sé, fue un negocio porque al cortar cabezas aquí la tuya subiría de monto, pero ¿qué tan idiota se necesita hacer para cortar las cabezas equivocadas? entonces fue como una canción de pajita la primera por capricho, la segunda por despecho la tercera te gustó, esto fue un negocio de placer vine al rap siendo humilde pero ya me vale verga el que quiera batalla pues entonces que venga si a mí me cae mal alguien no disimulo no me toco el corazón para poder patearle el culo yo no voy a ningún lado así que acostúmbrense las batallas ya son mías así que tú vence las batallas ya son mías así que tú vence tú debes estar loco si quieres ir contra mí o prepárate un poco no vayas a tirarme un free no vayas a tirarme un free soy ese tipo de MC que no le gusta usar gorra y sé que no soy muy guapo pero le gustó a tu gorra en my hood dijeron en my hood dijeron el marx los masacró editaron el video como viste el güero los mató esta es mi lista de MCs que te matan en 8 bars álvaro y el güero y marx en este juego aunque estés enfrente tú no eres tú no eres un contrincante aunque estés enfrente de mí tú no eres un contrincante eres una pequeña eres solo una pequeña pieza del juego por favor juega tu parte llega estoy harto de estos perros que solo hacen batallas ya no se pelen tanto se van a romper las mallas me la pelas saca pelas y me la pelas en el beat me la pelas saca pelas y me la pelas en el beat que por el internet no gasto mi tiempo así que por el internet no gasto mi tiempo así que por el internet no gasto mi tiempo así por el internet no gastia muy tiempo así porque este güey tira hate por internet este güey le tira hate a los rappers en el face las cosas de donde yo vengo se dicen en la cara traje estas barras en tu face y por los que no me creen y de mi palabra dudan solo vean en su perfil su pelea cibernética con el Bobby en luta digan no güey al Dream Team nadie lo pela al Dream Team nadie lo pela a mi me dicen a mi me dicen se porque vine a vine a darte escuela a mi me dicen se porque vine a darte escuela vine a rapar diferente para ver si así aprendes los 90 ya pasaron ya está cerca el 2020 porque yo no sé como crees que eres una eminencia si tu flow está cuadrado pero no eleva potencia yo traje barras de ciencia tu barras sobre mi jefa nunca vas a avanzar con esa mentalidad pendeja me siento como Snoop rapeando con esta música al verme las batallas mejor escuchen mi música ya está grabando con esta música que es la música